¿Cuáles son las normas de seguridad que yo debo tener en cuenta en la empresa a la hora de llenar o hacer tras base sucesas químicas peligrosas, sobre todo las que son inflamables? Digamos que no tener un mínimo de normas de seguridad puede ocasionar explosiones, incendios o un accidente grave en los trabajadores. Entonces, normas muy básicas. Primero, los productos químicos cuando se van a llenar recipientes, ya sean tinas de 55 galones como la de la izquierda o tanques de una tonelada IBC como el de la derecha, pues todo tiene que estar correctamente rotulado, identificado con el sistema globalmente armonizado. Lo otro es que el sitio tiene que haber extintores. La tercera norma es que tiene que haber ventilación, ya sea ventilación natural o un sistema de extracción. Cuarto, si son productos muy volátiles, inflamables, en el punto de llenado tiene que haber un sistema de extracción localizada para que vaya eliminando los vapores remanentes y esos vapores no los sinal del trabajador. Quinto, si se trata de productos corrosivos, el trabajador tiene que estar allí cerca, pero él debe tener ropa que lo proteja contra salpicadoras, por ejemplo, de soda cáustica o ácidos. Es decir, que si le salpica, no lo queme. La otra recomendación es que debe haber en el sitio ducha y lavaojos. La otra recomendación, la balanza que va a pesar el recipiente, porque esos recipientes hay que pesarlos, debe estar a nivel de piso, como se ve en la imagen. La balanza no puede estar sobre el piso porque es muy complicado para los trabajadores y peligroso estar montando sobre la balanza estas tinas, sobre todo la de tonelada, que es muy pesada y es imposible manejarla manualmente. Por lo general, los sistemas de bombeo hoy en día se recomienda llenarlo de forma automática, no manual. Y los sistemas de bombeo hoy en día se trabajan a más o menos entre 10 y 12 metros cúbicos de producto por hora. Eso en el caso del llenado. Y ya el sistema de extracción en el punto de llenado debería trabajar a 24 metros cúbicos por hora de extracción. Debería haber durante el llenado un sistema de control y regulación. Es decir, que llegue a un punto de peso donde se pare automáticamente el sistema de llenado para que no haya derrames. La otra recomendación es que tiene que haber un kit de derrames en el sitio. Porque los derrames siempre van a, siempre va a existir un riesgo de derrame. Lo otro es que antes de proceder al llenado, el operador tiene que inspeccionar dentro del recipiente que no haya algún otro líquido o agua. Hay productos que son reactivos y puede reaccionar de forma violenta entre ellos. Lo otro es que tiene que haber mediciones ambientales. Durante el llenado, la empresa debe tener registro de mediciones. Y por último, pues el trabajador tiene que estar muy bien entrenado en el reconocimiento de los pictogramas, los peligros químicos, el uso de las máscaras. Entonces, qué hacer en caso de un derrame, tiene que haber simulacros de derrames y obviamente el trabajador debe estar capacitado en el uso del kit de derrames. En el sitio tienen que estar las fichas de seguridad de los productos para que el operador conozca cuáles son los riesgos, si el producto es inflamable, tóxico, cancerígeno o corrosivo.